La ceremonia funeral por los muertos a causa del coronavirus se ha celebrado hoy en la Catedral de la Almudena de la capital de España. Ha estado oficiada por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Ha estado presidida por Su Majestad el Rey Felipe, por la Reina Leticia y por sus hijas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha asistido. El vicepresidente, Pablo Iglesias, tampoco ha querido estar. La única representación del gobierno ha sido Carmen Calvo. Televisión Española no ha transmitido en directo el funeral, no lo ha considerado de interés. Televisión Española, la televisión pública, como ustedes saben, transmitió en directo las más de 20 comparecencias que Pedro Sánchez realizó durante la pandemia. También transmitió, y ustedes lo recordarán, el funeral de George Floyd, aquel ciudadano negro asfixiado por un policía en Minneapolis. Lo transmitió íntegramente y en directo. Y también transmitió, recordamos, el funeral por los muertos del accidente de German Wings en los Alpes. Pero no el homenaje a los más de 40.000 españoles muertos a causa del coronavirus. Esta es la televisión pública que tenemos, este es el gobierno que tenemos y esta es la España que tenemos. Bienvenidos a los intocables. Gracias. Gracias.